Vale, ahora Se podía cavar yo creo que en estos sitios ¿No? En estos Sitios de tierra Podía pedirle que cavara A Dan P Entonces Dan P, creo que si te fijo la cámara Puedo hablar contigo desde atrás, ¿no? No, demasiado lejos Dan P Habla conmigo Acércate un poco, un poco más Un poco más, un poco más En uno de estos creo que había una pieza de corazón Pero era al azar, creo ¿Quieres que cabe? Venga, me he conseguido 10 rupias Por los fantasmas, no veo por qué no Pero ahí no, aquí No, nada Estupendo Dan P Voy a acabar en este otro, tiene mejor pinta Poco a poco Sin prisa, no tengo nada mejor que hacer Sí, luego vuelvo a un desaria Lo desaria ya Vamos Ahora, ahora Ahora, ahí ¿Quieres que...? Sí, cava, cava Cava todo lo que quieras Y una rupia No me siento estafado en absoluto Pues ya no te puedo pagar más Así que me vas a comer los huevos Abrimos más tumbas al azar A ver si sale algo Voy a abrir tumbas Si salen fantasmas los voy a ignorar totalmente Ignorando Voy a coger... Au Hombre Vaya He descubierto un agujero Adiós, fantasma No, no Adiós, fantasma ¿Qué hay aquí? Ah, no Estos tíos Estos son palabras mayores Ah, no tengo palos Estoy perdido No los podía paralizar con esto, ¿verdad? Voy a guardar Estos tíos son unos cabrones Porque le gusta mucho chuparte el cerebro Voy a hacer una demostración práctica Pero... Así Ah, cuando estoy... Me he salido de su área Y no ha venido a atacarme A ver Creo que me va a matar totalmente He guardado Así que... No, no, no Aquí no hay nadie Saca la espada, Link Así mejor Oh, no La impresión me congela en el aire Bien Guarda Guarda la espada Y ya ¿No soltaban nada? Qué pérdida de tiempo Vale Acabo... Hay zombies enterrados Hay zombies enterrados en... En las tumbas estas No están todos los muertos que deberían Y eso no me gusta Oh... Bueno Que sea lo que Dios quiera Voy a tocar la canción de... De Zelda Porque... Voy a abrir la tumba real Me dijo... ¿Cómo se llamaba? Impa La canción real esta Solo la puede tocar la gente que conoce a la familia real Y hemos escondido un montonaco de cosas Nada más que tocando esta canción Así que más te vale que te la aprendas Rayos y retruécanos A montones Oh, no me acordaba que tenía escena ¡Qué efectaco! Le cae un rayo a la tumba Y explota Guay ¿Cómo habrán conseguido hacer eso los de la familia real? Ah, bueno El escudo de la familia real de Hyrule está escrito aquí Vamos para abajo La tumba de la familia real Y aquí tenemos... Ah, no ¡Murciégalos! ¡Tú, bicho! ¡Oh, no! No había que... ¡Tú, más murciégalos! ¿Hace falta tener un palo? Va a hacer falta tener un palo, ¿verdad? Estoy viniendo aquí cuando no tengo que venir Porque aquí me falta fuego Ah, no, espérate Hay otro murciégalo por ahí Y no he cogido un puñetero corazón Lo cual es muy bueno ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué te inquieta? Estúpida, Navi O sea, me ha puesto ahí como que quería algo ¡Ah, hola! No te había visto Cuando mata a todos se abre Por favor Bien, menos mal Vale, no hace falta prenderle fuego a eso Estaba preocupado porque no tengo palos Y no, no me acordaba Ni siquiera se han encendido las antorchas Están... Están... ¿Quién necesita tener antorchas en una... En una... En una tumba? En un mausoleo de estos No hace falta luz Creo que los muertos no se van a molestar Estos de aquí, sin embargo, tal vez A ver, chicos ¿Les puedo pegar...? Ya, ya Normalmente vienen a chuparte... A chuparte la sangre Pero... Esta vez no les apeteció ¿Os puedo matar con esto o no? Son de piedra No, no, no Saca tu espada, Link Poco vas a hacer sin la espada Vale Vale, con esto yo voy apañado He dejado por ahí un zombie Pero no pasa nada Da miedo Vale Escena Este podemos estar dedicado a los miembros de la... De la... Fallecida De los miembros... De los fallecidos miembros de la... De la familia real Lo entiendo todo El sol se... Eh... El sol que se alza eventualmente se pondrá Una nueva vida desaparecerá Rima y todo en español De... De sol a luna De luna a sol Dale paz a los muertos vivientes Sí Es un poema interesante, ¿verdad? Yo imagino que esto... ¿Lo está leyendo Navi? ¿Lo ha estado leyendo Navi todo el rato? O el poema... O el poema mismo dice... Este poema es interesante, ¿no? Está... Está bien Cuando lo escribí Estaba... Estaba inspirado O algo... Algo está escrito en el... En la tumba Falta de respeto ¿Por qué está la tumba dentro de... 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 De la propia tumba? Es una melodía secreta De los hermanos compositores ¿No tiene una forma mejor De hacer publicidad? Vale Aprendete la canción del sol Esto demuestra que Link Se inventa al final de las canciones Algo le pasa hoy al juego Pero de vez en cuando Da unos parones No es cosa de live stream Es el juego a veces Esto... Esto explica que... Se inventa al final Porque cuando no sabes Cómo termina una canción Pones... O... Algún... Algún final de estos típicos Vale Has aprendido la canción del sol Y toda la escritura que hay alrededor ¿Qué es? Vale Las... Almas inquietas Deambulan Estas luces Estas luces Sí que están encendidas Me pregunto si cojo un palo ¿Podré prenderle fuego a las dos? ¿A las dos antorchas que hay a la entrada? ¿Y te darán algo? Nunca... Es una cosa que nunca probé Bueno Las... Almas Bueno Deambulean Donde... Por donde no... Donde no pertenecen Cálmalas con la canción del sol Vale Bien Ahora Lo que podía hacer Sí Con la canción del sol Podía pararlas a todas Podría hacer que descansen un ratico Mierda Se me ha olvidado la canción del sol Eh... A ver Un momento Que consulte Las partituras Canción del sol Es para otro lado Vale Sí Quiero guardarlo No sé por qué no A ver Disculpar El concierto en do mayor Ahora sí Y... Estupendo Se han quedado más secas que la mojama Estoy abusando Y no la he matado No corras No corras Buenos días Matarlas no me da nada Así que voy a pasar Un momento Al lado derecho de la tumba Hay una escultura Me da Sea posible Perdón Paso otra vez No quería molestar A la izquierda de la tumba Hay una escultura ¿Dónde? ¿Seguro? A ver Al lado derecho de la tumba Que entraste Eso quiere decir A la entrada Ah no, pero A la entrada Si os referís a la que está En la pared super alta No puedo cogerla Vale Vale, vale Esta vuelta ha sido un poco inútil Vale, me pregunto si puedo hacer Vale No, no ha sido buena idea Estate quieto No quiero nada de lo que me vendes Oh no Me acabará pillando Qué buena idea Ha sido meterme ahí Al Al ácido ¿Qué es ácido? Son Algo de descomposición Con el tirachín No la puedo matar Vamos a ver Pero a ver Fijaros Hay un problema Con lo que me estáis diciendo Fundamental Que es este ¿Se ha hecho de día? Hay una Bueno Ahora no se va a ver Pero la escultura Me parece que estaba por ahí ¿Vale? Puedo matarla ¿Y cómo la cojo? No sé si así Podría llegar hacia ella Pero me parece que no Vamos Casi seguro Se ha hecho de día Mientras estaba ahí metido ¿Será posible? Bueno chiquillo No me has dicho tu nombre Por cierto Hace muy mala educación eso Yo te lo diría Pero no sé hablar Tenéis razón también en una cosa ¿Qué? Canción de mierda Así mejor La canción del sol cambia A la hora del día Las cosas más básicas Se me olvidan Como si no las supiera He vuelto hacia atrás Ahí está la escultura Ahora Yo sí que ahí la mato Pero va a volver Porque ¿Por qué me reinicias la cámara? Porque decirme cómo la cojo Sin Boomerang ni sin nada Puedo intentar A ver si saltando desde la tumba O algo Qué buen salto Link Guarda A ver No hay forma No hay forma No sé si Haciendo Así No puedo llegar No puedo llegar O sea que esa escultura Sé que la estaba viendo antes Quiero decir Pero que no la puedo coger Ahora me voy a salir a Kakariko Otra vez Con una escalera Claro Me la invento Seguro que tiene que haber Alguna forma Haciendo algún salto extraño De cogerla Pero por ahora lo dudo A ver Kakariko de noche No me gusta Vamos a hacerlo de día De nuevo Así está mucho mejor Donde va a parar Bien Cosas que nos faltan por hacer Vamos a ir yendo ya A donde los Gorons Yo creo Dudo que aquí haya mucho más que hacer No sé por qué quiero ir por aquí Pero quiero ir por aquí Casi Las esculturas En Kakariko hay una casa Que es esta de aquí Que ni siquiera voy a entrar todavía Cuando consigues cierto número de esculturas Puedes Puedes dárselas en Puedes dárselas en esa casa A cambio de En esa casa Señalando al Tiono En esa casa de ahí Link Tú eres tonto Deja la carta Sé que te gusta Pero Pongamelo en primera persona En esa casa de ahí Pero todavía no puedo entrar Vamos a hablar con este guardia No vamos a hablar con este guardia Vamos a conseguir la puñetera canción Vamos a conseguir la canción de Saria Que es una cosa que no te explican en ningún lado Y tienes que descubrir Que no puedes pasar Pero para ahorrar un poquillo de tiempo Vamos a conseguirlo ya Va a ser la mejor Eh... Bosque Vámonos Creo que si voy por el río Llego hacia el lado, ¿no? De donde tengo que ir El río Tiene corriente en la dirección contraria Esto no ha sido La mejor idea del mundo Corre Link Corre Vale ¿Qué haces? No debería tocarle a botones al azar Guárdate la espadita Hijo mío No quiere guardársela Le ha gustado Bueno, pues hala Voy para adelante A ver, un momento ¿Qué me estáis contando? ¿Que no puedo ir al bosque? ¿Por qué no? A ver Me estáis Mandando señales confusas ¿No podrás ir Al bosque ahora? ¿Cómo que no? ¿Quién lo dice? ¿No me digas que está el tonto a la mierda? No, no, no No pasa nada aquí Está todo fenomenal Primero tienes que ir al Goron A ver Va a llegar un momento Que voy a dejar de haceros caso Porque cada vez me decís Una puñetera cosa Cabrones Porque al principio No, tienes que ir ya por Saria Tienes que ir ya Y luego no Tienes que ir al Goron Y luego Es posible que haya que ir primero al Goron Es bastante posible Ahora, si no recuerdo mal Por donde la música se oiga más fuerte Es por donde hay que ir Que sea el truco que había Y una cosa Eso de ir a una diana Que no sepa que servía Anda, puntos Gracias Si esto no se mueve es tontería Ah, eso no No recuerdo esta parte Sé que había que hacer algo aquí Pero no recuerdo Que había que pasar Genial Eres estupendo Has conseguido tres Tres dianas perfectas No se me mueve el pulso Cuando disparo Es fácil Tengo un regalo estupendísimo Para darle a una persona Tan increíble como tú Por favor, cógelo Gracias El método de dármelo Es un poco raro Pero gracias Vale Ahora puedo Es una bolsa de De semillas Deku Puedo tener hasta 40 Eh, me las he recargado Estupendo Ahora puedo dispararle a más gente En la jeta Con las semillas A ver Oh no Sea posible Eh Eh, tú Ahí ¿Qué? Link Qué bueno verte otra vez Escucha esto Huthut Después de ir Por los bosques El bosque perdido este Llegarás al Al sagrado La llanura sagrada Del bosque Vamos a llamarlo así En un sitio sagrado Donde poca gente Ha entrado nunca ¿Qué es eso? No puedes oír una Un sonido misterioso Ya lo he escuchado Es como he estado llegando Hasta aquí Donde suena más fuerte La puerta donde suena más fuerte La música es por donde hay que ir Debes escuchar por esa música También Jujujú ¿Quieres escuchar lo que he dicho otra vez? Por favor Me entusiasma la idea Oh Es muy Tienes mucho coraje Blablabla Pasarás por el bosque Súper bien Escucha Me lo vuelve a decir Aunque le haya dicho que no Escucha con tus oídos Y escucha los sonidos Que vienen del bosque Jujujú Pues no te había quedado claro El problema Cuando estábamos jugando esto De pequeños Yo por lo menos Es que Como no tenía traducción al inglés Había un libraco Por aquí no es Por aquí tampoco Por aquí Había un libraco enorme Donde te ponían las soluciones De todos los textos Y vamos Yo pasé como de la mierda Y claro No me enteraba de los consejos Y yo en el bosque este Me tiré más tiempo que la hostia Por aquí Por aquí Estoy yendo a la primera De folla Pero creo que es por aquí Vamos La música se oía fuerte A mí que no me estafen Tenía que ver Era Aquí había Un hombre lobo Qué feo Que es el desgraciado ¿Sólo tiene un toque? Recordaba la pelea esta Un poco más épica A ver No sé ver Me están disparando Au Cúbrete Cúbrete Eh tú No corras Exige una satisfacción Oye tú Vale ya Paso de cubrirme Les voy a disparar Todo el rato ¿Qué haces Link? ¿No hay rupias por el camino? Por aquí no es Un momento Sí que es Eh Ah Que esto no cubre Vamos Dispara No No es el momento De tocar la carina ¿Por qué me la habré puesto abajo? Link Muy bien Célebralo Ya hemos llegado Ahora No va a ser por aquí No va a ser por ahí No voy a tener que hacer esto Al final Pero bueno Me estoy equivocando De botón de cubrirme Es culpa mía Saria Por Dios Estate aquí Saria Saria está aquí Bien Sí que Dime que puedo aprenderme la canción Saria No me dejes Con la mirada Los labios Por esto ¿Qué haces aquí? Que poca gente Ha pasado por aquí La inútil esta Ha pasado La leche Me la estoy guardando Por una ocasión especial Prefiero que se oiga el sonidico Te he estado esperando Link Este es el La lluna del bosque sagrado Es mis Mi sitio secreto especial Me siento Este sitio es muy importante Para Este sitio sea muy importante Para los dos algún día Es lo que siento Si tocas la carina aquí Puedes hablar con Los espíritus del bosque ¿Quieres tocar la ocarina conmigo? No ¿Por qué no? Vale Trata de seguirme Mientras Con la melodía que toco ¿Estás preparado? A ver Luego me voy a confundir Porque Como todas las primeras canciones Van con nada más Que las flechas Son todas muy parecidas Tocamos la canción Que está sonando de fondo Estupendo Genial Genial Por favor Que no se te olvide la canción Menos mal que la apunta Sin que mire nadie La apunta en el diario Cuando quieras escuchar mi voz Toca la canción de Saria Podrás hablar conmigo En cualquier momento La canción de Saria Es esta La canción del bosque Era otra distinta Esta es la canción de Saria Que es la que querían escuchar Los que se llamen Los Goran Has aprendido la canción de Saria Estupendo Y ahora Me voy por donde he venido A ser posible Muriendo Voy a guardar Solo por si acaso No me pienso tomar la leche Que conste Me la voy a guardar Sube Link En alguno de estos agujeros Había algo Pero Ah Bueno Hombre Hombre He guardado ¿Verdad? Vale Un momento Señoras Vale Mentía Me voy a tomar la leche Que le den Primero Voy a tomarme la leche Porque no recuerdo Si lo de Si el espíritu Te quitaba vida O algo así A ver espíritu Para adentro Ah No No me ha sentado mal Me lo he bebido No me ha hecho nada Pero oye Estupendo Señoras Conmigo Has cogido Una Una de una botella Te la puedes equipar Bla 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 Te revive Y esas cosas Y está muy bien Otro hada Venir Todas 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 El que entre aquí Que se encuentre esto Sin ninguna hada Todas para mi Egoísmo Tú también Excelente Me voy a poner las cosas que tenía Porque las hadas Hasta que no me maten No pienso gastarlas Vamos Estupendo Ya estoy listo Para la aventura Sube Sube Ahora lo malo Es que por entrar aquí He respawneado Todos los enemigos Que ya estaban muertos Pero no pasa nada Porque puedo ignorarlos Ahora Los 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 moñegotes Estos Con las Las piedras Estas con el ojo Nunca llegué a descubrir Para que servían Además de que Ah Tú otra vez Acabo de hablar contigo Ya he superado el puzzle Ojo ¿Has aprendido una canción Con la Ocarina de Saria? Voy a poner el voz de gilipollas Gilipollas Esa melodía parece que tiene un misterioso poder Quizá hay algunas otras misteriosas canciones como esas Que puedas aprender en Irule Gracias Gracias Si sujetas la Ocarina con C Donde una melodía sea necesaria Un Una partitura mágica Musical En rojo Aparecerá Recomiendo que toques la Ocarina La La canción Una canción que sepas Vale Que no te la inventes También sugiero que cuando toques la Ocarina Cuando También sugiero que toques la Ocarina Cuando eso Cuando no aparece la partitura Tal que así Tú eres tonto ¿Quieres escuchar lo que he dicho? No Las melodías que has aprendido Es que te los repite de otra forma Pero te lo repite Las melodías que has aprendido Se quedaron grabadas en el En el nodo de pausa Debes memorizar estas melodías También puedo mirarlas en el nodo de pausa Pero vale Gracias, búho Gracias Puedes irte pa' no volver Y ahora Si me voy por una puerta que no es ¿Por qué en todas suena la melodía? ¿Me estáis estafando? Si me pierdo, vuelvo al final, ¿verdad? Salgo directamente, ¿no? Bien, gracias En todas suena la melodía Ya había dejado de sonar floja la melodía Bien Ah, había una pieza de corazón, es verdad En el bosque perdido Creo que tengo que volver al bosque perdido en algún momento Así que la puedo volver a hacer en algún La podría hacer más tarde Bien, y ahora vamos a andar marcha atrás Que es ligeramente más rápido Ahora vamos a andar marcha atrás mirando a lo que tenemos que mirar Pues tenemos que volver a Kakariko Cuando ya consigo la canción me quitan el volumen Lo de que se oye más flojo y más fuerte según la puerta que es Es una putada muy grande Pero muy, muy grande Porque luego cuando quiera volver voy a tener que hacerlo de memoria Y memoria no tengo Es de noche, me acabo de dar cuenta Tengo la canción del día y la noche y su puta madre Así que Con un poco de suerte No me reiniciarán la posición, ¿verdad? Cuando toque la canción del sol A ver Pruebas, pruebas Que se haga de día y no me muevan de aquí Bien Bien, 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 bien Y ya que estoy Tranquilidad, ¿eh? Al bajar el puente No lo bajéis muy rápido No os vayáis a cansar Voy a intentar hacer lo de coger la rupia otra vez Que probablemente no me salga Ah, no, espera Se me ha ido el dedo A ver Momento de tensión Dios, ¿cómo se laguea esto cuando lo hago de noche? Ah, ahí Ole, ahí Bien, 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 bien Podría haber salido mucho peor Gracias por las 50 20 ¿Qué mierda era eso? Eran 20 rupias nada más Me acabo de caer a través del suelo Mereció la pena Y ya que es de noche Puedo hacer otro juego Que es Hay una mujer Que ha perdido su perro Voy a hablar con ella ¿Se puede subir por la cadena de día? Vaya, por Dios Bueno Yo siempre lo hacía así Pensaba que eran cier No sé por qué Buenos días, señora No puedo encontrar a mi perro por ningún sitio Tengo que Tienes que buscarle, por favor Gracias, señora No se preocupe, señora El cuerpo de bomberos de Irule Lo encontrará en un santiamén Mi gato se ha subido un árbol A ver Podría coger cualquiera de estos perros No es ninguno Me parece que es el que estaba detrás De esta parte del mercado Y tú Acuéstate, hombre Parece que está haciendo Que está tardando una eternidad Para que se haga de día No se hace de día nunca No lo habías entendido Si el búho lo sabe Tú también deberías La vista del castillo Irule De por la mañana es mucho Es súper fantástica Estupendo Perro Perro, sígueme Creo que con tocarle ya Tal vez con pegarle Aparece un cabezazo Ya te seguía Mira el perro El amigo de los animales Podrías cogerle en brazos Señora Señora Ábreme No deberías dejar la puerta abierta de noche Solo es una sugerencia Toma tu perro Si te dice Todos los perros son iguales Salvo el color del pelo Incluso hay otros perros blancos en la ciudad Pero no, ese es el que está ahí Si no te dice Oh, no ¿Cómo has podido confundir a mi perro con este perro? No se parecen en nada Son iguales Tienen el mismo modelo Y la textura solo le han cambiado el color ¡Richard! Es su Richard Richard Es mi pequeño Richard Gracias, gracias Toma esto como regalo Una pieza de corazón Has coleccionado dos piezas Dos más Y tendrás un corazón entero para ti Ahí es Richard Bueno, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!